La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, al diputado de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, y al comisionado de la Policía Nacional en León, Fidel Domínguez, en un esfuerzo por actuar contra los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al gobierno de Ortega a socavar la democracia en Nicaragua. Cada uno de los individuos designados, según Estados Unidos, es responsable de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera con el fin de apoyar la identificación sistemática, la intimidación y el castigo de la oposición política por parte del régimen de Ortega. El presidente Ortega y su régimen priorizan las ganancias personales y el poder sobre las peticiones de reforma de los nicaragüenses, señaló el secretario del Tesoro, Steven Munchin. Agregó que este gobierno sigue decidido a actuar contra el régimen de Ortega tomando medidas para encontrar y exponer a quienes continúan reprimiendo la voluntad democrática del pueblo nicaragüense. La medida de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.851, está dirigida contra funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen de Ortega. Particularmente al diputado Gutiérrez lo sancionan porque apoyó públicamente la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que especifica que las personas y entidades en Nicaragua que reciben fondos extranjeros deben registrarse generalmente y presentar informes mensuales detallados ante el Ministerio del Interior. En el caso del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, se le sanciona por ser contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, y por coordinar la persecución de miembros de la oposición democrática. Por su parte, el comisionado Fidel Domínguez se le acusa de dirigir numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses, por ejemplo, ataques de la policía de Nicaragua cuando agredieron a un periodista durante un operativo policial dirigido por Domínguez. Según informes en manos de Estados Unidos, Domínguez también participó en la tortura y golpizas de un exdiputado de la oposición y tres miembros de una misma familia de reconocidos opositores al régimen de Ortega. Semanas previas, el gobierno de Daniel Ortega había elevado su tono confrontativo contra Estados Unidos y Europa. Diversos analistas habían advertido de más sanciones contra los allegados a la presidencia. Marcos Medina, Noticias 12.